Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la paradita de las 12, un gran placer para nosotros poder servir contenido que resulte del provecho de todos. Gracias a aquellos que nos siguen por YouTube, igualmente a los que día a día nos sintonizan por Canevisión, Canal 26 de Claro, La Voz del Trópico Televisión, Canal 54 de Altís, Netzo TV, Canal 20 de Claro, Cananga Televisión y Radio para todo el planeta, y desde San Francisco de Macorís para todo el Nordeste, Telenor, Canal 47. Gracias a todos por acompañarnos, hacemos un esfuerzo ingente por servir contenidos que nos ayuden a mejorar, que nos ayuden a ser cada vez mejores personas. Gracias a todos por acompañarnos, esperamos que el programa de hoy sea de un contenido útil y valioso para todos ustedes. Bueno, iniciamos comentando lo que consiguió el Ministerio Público con relación al panadero. El panadero es un personaje sin calificación alguna válida, que secuestró, violó, asesinó y luego lanzó al Mar Caribe una niña de 9 años. Ha sido condenado a la pena máxima, me parece que 30 años, y yo pienso que para este tipo de delito no hay pena posible que pueda hacerle pagar lo hecho, lo que ha hecho. Una cosa extraordinaria, la mató varias veces, a una niña de 9 años. ¿Ustedes creen que es posible algún castigo que se aproxime al hecho cometido? No creo que haya nada en el mundo que pueda, digamos, acercarse a la atrocidad cometida por este individuo, que yo me reservo el calificativo que quisiera darle. Simplemente, simplemente lo identifico como el panadero porque cualquier otra cosa que diga de él resultaría corto con lo que desearía decirle. Eso es un hecho que aterrador, conmovedor, para todo el que tiene, todo el que tiene hijos, nietos, sobrinos, sabe lo que representa este hecho. Es un hecho que no hay forma de calificarlo justamente porque desborda, desborda la conciencia humana. Así que nosotros, y pienso que todo el que tiene algún grado mínimo de sensibilidad, debemos aplaudir esta sentencia de 30 años a el panadero. Porque quizás 30 sean insuficientes, quizás haya, hubiera sido mejor otro método porque una gente que hace eso no creo que tenga, merezca ningún tipo de consideración. Así que el Ministerio Público se anota un punto importante que nosotros celebramos con la condena a el panadero por secuestrar, violar sexualmente, y asesinar y luego posteriormente desaparecer el cuerpo de esta niña de 9 años. Queríamos expresar esto como una especie de desahogo porque de alguna manera uno siente como que descarga algunos ímpetus cuando puede hacer este tipo de cosas. Este tipo de desahogo es la palabra. Miren, casi en el mismo orden, hace unos días ocurrió un hecho que para mucha gente, que a mucha gente le ha provocado algún grado de indignación. Y creo que es para que lo tomemos en cuenta. Voy a leer este párrafo. Un delincuente con intenciones criminales, sindicado así por el hecho de portar un arma con municiones, penetró a una vivienda a las 2.30 de la madrugada y fue sorprendido por su propietario con todo lo que había robado, por lo que se produjo un enfrentamiento entre ambos y con la misma arma que portaba el ladrón, el dueño de la vivienda le propinó una herida al mismo, por lo que fue llevado a juicio a un juez de la comarca quien le impuso una garantía económica como sanción y condena por haberse defendido y por haber herido a un malhechor que pudo haberle quitado la vida a él y a su familia dentro de su vivienda. Este tipo de, digamos, de estímulo, porque es un estímulo, la persona que entra a robar a su casa es sorprendida, entonces usted tiene que tener mucho cuidado porque si usted se defiende y lo hiere, usted va a ser el victimario, usted tiene que dejarse matar, usted tiene que dejarse robar, si usted no se deja robar, entonces a usted no le pasa nada, usted tiene que permitir que él robe y se vaya, porque de lo contrario, si usted actúa y, digamos, lastima a ese delincuente que entró a su casa a robarle, entonces usted termina en una corte condenado, ¿ustedes saben por qué en países como Singapur la tasa es sumamente baja de delincuencia? Porque el que hace esto en Singapur automáticamente tiene la pena máxima, automáticamente, ¿sabes que cae un juicio? No, un juicio y todos los subterfugios y ponerle un servidor público que lo defienda, un abogado que paga el Estado para que defienda a ese delincuente, y ese abogado se emplea a fondo y logra una condena mínima y muchas veces otras cosas. No. Entonces, en esos países, el delincuente dice, espérate, déjame pensarlo dos veces, porque si me atrapan automáticamente es pena máxima, entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto es como para tomarlo en cuenta, porque, porque lo que significa, el mensaje que eso envía es de estímulo para la delincuencia, el tipo entra y roba, lo sorprende robando a las dos y media de la mañana en la casa de esa persona, hay un forcejeo, el delincuente armado, hay un forcejeo, en medio del forcejeo resulta herido el delincuente, ¡ah! Sorpresa, a quien condenan al señor de su casa que estaba durmiendo, y este hombre fue a importunarle la vida, o sea, ¿qué cosa, qué mensaje nos envía eso? ¿cuál es, cuál es, ¿de qué hacemos? ¿y entonces qué hacemos? ¿dejarnos matar para no caer preso? ¿dejarnos robar para no caer preso? Yo creo que esas son cosas que hay que revisarlas, hoy viene para acá el doctor Magno Félix, y yo procuro que el doctor Magno Félix me dé una explicación legal a este tipo de conducta, porque si es el código que lo designa así, entonces hay una garantía que solamente es válida para el delincuente y no para la víctima. Bienvenido, Félix de Sena. Saludos, Edel, saludos a los amigos de la paradita de las 12. Mira, Edel, es extraño, porque el código penal no ha sido modificado, el código penal no ha sido modificado, y el artículo que tiene que ver con el robo en casa habitada con nocturnidad es robo agravado. O sea, automáticamente. Es robo agravado, o sea, te dirá, bueno, ¿qué diferencia tiene? Bueno, por la intención y lo que lleva el ánimo, ya me lleva el ánimo mecánico, del ladrón. Entonces aquí hubo una mala aplicación del código. La aplicación de la ley por parte del magistrado que conoció el caso. Al menos que no tengamos todos los detalles del caso. De que haya considerado que el tipo no era ladrón, nada. Bueno, hoy y media mañana en una casa ajena. Bueno, Edel, a lo mejor no era un ladrón. Bueno, pero si no era un ladrón, ¿cómo se explica entonces que el forcejeo y la lucha por... No, no, no quiero no quiero especular. Ah, bueno. Pero son de las cosas que tiene, porque está muy claro en el artículo que tiene que ver con el robo. O sea, todo aquel que sustrae lo que no es suyo se hace reo de robo. Es el primero, ahora. Y ahí vienen las explicaciones. ¿Cómo ese robo Edel se convierte en una sanción de 3 a 20 años? De 3 a 20 años se convierte eso a partir de ese momento, nocturnidad, escalar, o sea, someterte por una ventana, romper, o sea, todo eso es lo que conlleva un robo agravado y ahí lo define todo. Bueno, yo lo veo si fue tal cual como está planteado en la nota que yo leí. No tiene explicación. Eso se llama impunidad. entonces el juez que conoció el caso está lanzándole una alfombra a ese delincuente para que continúe haciendo este tipo de diablura. Lo que dice la crónica es que fue sorprendido en el hogar, él estaba con su familia durmiendo, lo sorprenden a las 2.30 de la mañana, ya tenía algunas cosas que le había ido acumulando para robársela, lo sorprenden, se van, se emburujan como dicen los dominicanos, como decimos los dominicanos, se van al molote y resulta que con la propia arma que andaba el delincuente se resulta herido. Y entonces un juez de la comarca del lugar donde se conoció este caso le condena al propietario de la casa a lo que ya le mencioné, ¿qué le parece? Bueno, vamos a ver, estos hechos, Félix, lo que te dice a ti, siempre apegado a lo que hemos leído, lo que te dice a ti es que tenemos que revisar la sanción y a los que sancionan. Sobre todo a los que sancionan, porque la sanción está clara, yo vuelvo y te digo, ese tipo de robo tiene una sanción de 3 a 20 años, de 3 a 20 años, el juez puede moverse dentro de esos 3 años a 20 para la condena. uno procura, Félix, que estas cosas no resulten estimulantes para el delincuente y que ciertamente la justicia se aplique tal cual como está escrita en el texto, tal cual como está consignada y aprobada por la ley, que sea eso lo que determine cómo sancionar los delitos, eso es lo que uno aspira. Bueno, Félix, no sé tú, pero yo respaldo plenamente lo que hace el presidente en la frontera. Yo estoy y creo que todo buen dominicano debe aspirar a que esa delimitación se establezca, la cual nunca se había hecho, que se establezca para delimitar ambos territorios, cuál es el territorio de los haitianos y cuál es el territorio de los dominicanos. Yo con lo que no estoy de acuerdo junto con la declaración es que él dijo que tenemos que hacer un pacto, él es el presidente, él no tiene que pedir un pacto para cumplir lo que él manifestaba siempre cuando le hablaban del tema de la migración, lo que hay que cumplir la ley de migración, pues lo vamos a cumplir la presidenta, no le vamos a buscar bajadero a la ley. Quizás se refirió porque hay muchos políticos que intentan sacarle provecho al hecho de que hay gente en la zona que aspira a obstaculizar la continuación del muro encareciendo. Ya el senador David Sosa le contestó al presidente diciendo al presidente en Dajabón en ningún lugar el metro cuesta menos de dos mil pesos y lo quieren pagar en el muro a quinientos. Bueno. Ahí hay una que es uno de los problemas que nosotros sabemos que hay muchísimas veces con la declaración de utilidad pública. Tengo unos amigos frente a la ciudad Juan Bosch que le quieren declarar a setecientos pesos cuando ellos dentro del mismo proyecto están vendiendo a mil quinientos. Exacto. O sea, ellos están vendiendo entonces declararon de utilidad pública para un tanque de la CAS una cantidad determinada de metros y se lo quieren pagar a setecientos. Porque se declara utilidad pública pero siempre se procura establecer un costo que no sea digamos que sea justo que sea tal cual como está establecido en el lugar como dice lo que se tasa en esa zona. Sí, exacto. Si la zona se tasa bueno a dos mil bueno pues a dos mil pero que eso no constituya un obstáculo para continuar. Pero existe ese obstáculo porque ¿quién está negociando el valor de la tierra? No lo sabemos. ¿Cuál es el valor de la tierra? Puede haber otra cosa ahí. Puede haber otra cosa ahí. Puede haber otra cosa. Como una declaración que hoy sirve el director de migración. O que se acabó el macuteo. O sea que antes existía macuteo. No, pero él no puede decir eso porque él sabe dónde que estamos. Él no puede decir eso porque las denuncias están hechas por gente que uno la vio haciéndola. Gente que son dolientes que han tenido personas ahí en ese centro. Él nada más tiene que parar a cualquier ciudadano del oeste de la isla que lo hayan deportado. Para que ellos le van a decir cuánto ellos pagan. Aquí mismo hay gente que nos ha dicho a nosotros mire hay que llevar tanto y cuando llevan tanto lo dejan libre. No, no se ponga de mojiganga. El limpia bota que está ahí abajo me dijo que pagó 15 mil. Diga estamos haciendo todo lo posible porque el macuteo sea mínimo. Pero no diga que no hay macuteo. Porque le van a reír. se le van a reír. Se están riendo. Claro. Se están riendo. Claro. Porque miren señores los haitianos que usted ve en la Tiradentes o en la Lope de Vega o en Arroyo Hondo que están los camioncitos buscándolo de migración. Cuando lo lo meten en el camioncito le dejan el celular. Porque ellos saben que ellos no quieren dinero. Ellos saben. Y ese camioncito lleno 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 ese camioncito lleno de ciudadanos del oeste de la isla. Cuando llega Jaina no llega lleno. No. Se van quedando en el camino. Se van quedando en el camino. Y no es que se tiran. Son juicios sumarios. Sí. ¿Cuánto tú tienes Moreno? La expresión ministra. Claro. es ¿cuánto tú tienes Moreno? Entonces director no diga eso. No sea tan radical porque usted mismo sabe que eso no es posible. ¿En República Dominicana? No, eso no es posible. Usted puede decir voy a estoy tratando de reducir al mínimo eso. O esta oficina exactamente. Esta oficina no recibe ni dinero ni presión de nadie. Exactamente. Esta oficina. Exactamente. Ahora estamos si estamos investigando y si sorprendemos a cualquier inspector cogiendo dinero o aceptando sobornos va a tener las consecuencias de lo que dice la ley. Así debe ser. Sí. Así debe ser. Eso es más creíble. Eso es más creíble. Y usted estaría haciendo y uno aplaude el esfuerzo que está haciendo porque es un problema complicado muy complicado y uno tiene que sumarse a ese propósito a ese deseo para que lo siga haciendo pero sin entusiasmarse mucho porque creo que el director se pasó. Se pasó El director se pasó de contento y produjo unas declaraciones delante del director del listín diario Miguel Franjul que supongo que también puso en duda esa radicalidad del director de migración en relación a que por ahí no hay macoteo. Por la zona donde llevan la gente los indocumentados que es un centro de reclusión que hay ahí en Jaina donde estaba el club de profesores. Exactamente. Ahí los llevan y lógicamente ahí inicia el proceso presumo de deportación. Bueno, vamos a hacer una paradita al regreso continuamos sirviendo más contenido ya está aquí con nosotros el doctor Tomás Vargas con él vamos a conversar temas de la vista que son de mucha importancia para todos. bueno como fue anunciado aquí está con nosotros el doctor Tomás Vargas vamos a hablar de cáncer en los ojos un tema que para nosotros es novedoso desconocíamos la existencia de este tipo de cáncer el doctor lo explicará. Bien, buenas tardes amigos Félix y Edel este es un tema que gracias a Dios no es muy frecuente en el en el que hacer de la práctica médica oftalmológica o sea son casos que aparecen rara vez pero son casos que uno aunque sea esporádicamente sí los se encuentra con ellos en ocasiones y tenemos que estar advertidos que una un pequeño tumorcito una verruguita cualquier tipo de lesioncita que parece como sencilla que parece como que no tiene importancia puede ser algo que te puede causar la muerte si no si no se detecta a tiempo y no se trata a tiempo yo quiero que empieces con las imágenes de los párpados y las conjuntivas para que sea mucho más edificante entrando desde afuera hacia adentro ¿verdad? A usted le ha tocado doctor manejar un caso como esto sí inclusive con un primo un primo mío que yo te voy a decir cuál era más adelante mire este por ejemplo esto es un tumor que es benigno es un tumor dermoide es un tumor dermoide que se ese se llama la carúncula lagrimal esa es la parte interna esa es la parte interna del ojo no no esa es la parte externa esa es en la comisura externa de la de la hendidura palpebral como si hubiera sido una verruga que creció eso es como un quiste sebáceo más o menos eso no no es mucho más porque es una es una grasa porque es un quiste que como te sale te puede salir por ejemplo un hijo mío tuvo un quiste sebáceo no sebáceo adiposo en la espalda por ejemplo para sacarlo fue tremendo porque a veces se esconden profundos y este es un quiste sebáceo que está en el en el ángulo externo del ojo en la parte temporal por supuesto esto no es benigno pero vamos a hablar de cáncer aquí esta es una imagen que es muy típica todo el que padece de cáncer que recibe quimioterapia normalmente se le caen los los cabellos entonces vamos a seguir con una imagen de mire por ejemplo este otro este otro tumoración parecida a la primera pero mucho más arriba un poco más arriba debajo de la ceja en la cien como le decimos habitualmente y también es un tejido adiposo debajo de la piel que no es que no tiene una característica maligna del punto de vista clínico pero de todas formas hay que extirparlo y en el momento de extirparlo hay que biopsiarlo porque es la única forma de nosotros determinar si es realmente benigno o es maligno pero con que tiempo se puede advertir la presencia de esa de ese digamos esa protuberancia en el ojo no dale atrás de nuevo cuando cuando nosotros tenemos un caso como este por ejemplo le tenemos que preguntar pero ya está muy muy ya está avanzado protuberante protuberante si entonces hay que preguntarle porque este es este es un niño o niña no se sabe cuál es de los dos pero si hay que preguntarle a los padres cuál es el tiempo de evolución del crecimiento de esa tumoración y de ahí uno se hace la idea de cuál es la positividad en maligno o benigno entonces de todas formas hay que tratar de que de que ese tumor esa quiste porque es un tumor benigno que uno sospecha le hacemos la biopsia y entonces determinamos pero clínicamente se ve benigno ahora vamos a la siguiente aquí vemos una un tumor que viene desde la parte orbitaria es interno es interno y también tiene las características de benigno eso es un quiste de grasa la grasa que está en la órbita usted sabe que el ojo en la órbita la órbita es una cavidad ósea que contiene una grasa que le decimos orbitaria donde descansa el ojo como si fuese una almohada entonces ¿por qué usted dice que es de un cáncer benigno benigno ¿por qué? por la característica clínica que tiene siempre lo son la vamos a ver si ese tipo no dale atrás de nuevo ese tipo por la por el color la coloración por ejemplo es un color cremoso amarillento que tiene la característica de grasa entonces ya uno pero de todas formas uno lo saca con el diagnóstico clínico de benigno y tiene que biopsiarlo ahora vamos a la siguiente la que pusiste esta esta fíjese esa coloración es muy diferente eso es para donde eso es la piel eso puede ser en el párpado puede ser en cualquier parte del cuerpo hay un tejido hay un esquema dentro de las que es como si fuese un esquema de una biopsia a ver si tú me lo encuentras por ahí bueno vamos a hablar de esto aquí vemos varios varios tumores de párpados en los cuales digo son dos uno en la parte superior tres imágenes se ve esa tumoración color oscura fíjese ya eso cambia de aspecto cuando uno ve esa tumoración color oscura ya sospecha de que es malignidad entonces se estirpa tratando de de tomar tejido sano o sea el tejido que no está pigmentado dejar nunca debe de quedar un poco de pigmento dentro de la dentro del borde de la de la cirugía porque eso puede residivar de nuevo y crecer con más agresividad ahí vemos entonces las tres formas de arriba y aquí abajo también fíjese no se ve bien la de arriba el posquirúrgico de las tres de arriba pero si en la otra mire como esa tumoración que está en el párpado también en la parte interna quedó totalmente salvada en la foto de la parte extrema inferior ya es ya es con la cirugía practicada ese ya es el el resultado final correcto que lo provoca doctor no es no es conocido o sea no se o sea eso comienza a crecer comienza a crecer y tiene características hereditarias o sea fíjese ahí es una un tumor del párpado inferior extirpado y cicatrizado fíjese que del otro lado izquierdo no se ve nada no está bien vamos a la otra imagen esto esto este tumor es el tumor más agresivo que tiene el ojo y normalmente no pueden dejar llegar hasta ese extremo no lo que pasa es que ese ese tumor es un tumor que nace con el niño entonces ustedes ven el ojo de gato arriba esas imágenes es la imagen de la pupila de como se ve la pupila como si fuese un gato entonces los gatos tienen como un brillo en los ojos entonces cuando uno ve un niño que a través de la pupila se ve blanca entonces ya nos hace mírenlo aquí mírenlo aquí ese es un retinoblastoma ese es el tumor de retina más agresivo que hay dale a la anterior que vemos esa imagen ese ese retinoblastoma de ese niñito o esa niñita que está a la izquierda no no es el mismo yo no sé si es el mismo porque yo tomé esas fotos de internet el de la izquierda inferior esa imagen se le ve la pupila brillosa ese es el inicio del tumor cuando nosotros diagnosticamos un retinoblastoma lo hacemos clínicamente por el color del brillo de la pupila y hay que actuar inmediatamente sacarle el ojo de manera rápida e inmediata para que no llegue a esa parte de la derecha entonces imagínese imagínese tú decirle a un paciente al padre a la madre le tengo que sacar el ojo para salvarle la vida ah porque eso implica estirparle el ojo es nuclear el ojo y a veces si hay si uno durante la cirugía B que ha extra extravasado la capa de la esclera hay que hacerle una exenteración total de la órbita dejarle la órbita en el hueso ah en el hueso básicamente porque si no ese tumor crece de manera agresiva temprano rápido y produce una invasión hacia los huesos hacia el pulmón y hacia el cuerpo entero y le produce una muerte rápida es preferible salvarle la vida si que quede sin ojo sin el ojo afectado a veces normalmente son binoculares pero pueden aparecer de un solo ya esto esto también tiene el aspecto de malignidad porque no es un terigium habitual fíjese que tiene como si fuese un levantamiento en la parte central de la córnea y ya cuando tiene esa característica ya es muy vascularizado se ve feo ¿verdad? entonces ya uno le advierte al paciente que puede tener cáncer ese es un tumor también conjuntival tipo terigium que tiene la característica también de maligno que no es de aquel que hablamos nosotros hablamos de terigium una vez ¿verdad? sí pero se veían menos agresivos que este o sea mire otro aquí o sea esos son ya hay invasión inclusive en la conjuntiva cualquier cosita que usted se vea en un ojo no deje eso para mañana el día que usted comienza porque nadie se conoce mejor que usted mismo usted se encuentra desde que usted ve en su cuerpo algo que dice mira que esto no es normal y yo no tengo ni a esto o porque esto me está creciendo porque dejar que llegue a esa situación mire esta mire esta característica eso es un tumor conjuntival que invadió la córnea y tiene la característica de mucha vascularización y eso ya nos hace saber a nosotros que es que es maligno y a veces hay que darle lo que se llama radioterapia hay una hay un un dispositivo de estroncio que libera beta terapia que hace que la gente que lo que los que las células cancerígenas se neutralicen y y podemos tratar después de la después de la extirpación de este tumor pues podemos tratarlo con esa radioterapia básicamente así ve a ver si tenemos otra imagen hay uno de un melanoma intraocular estos son los melanomas eso está dentro del ojo ya en la parte del iris y del cuerpo ciliar y puede inclusive estar más atrás ve a ver si conseguimos otros miren aquí hay dos casos el superior del ojo verde tiene ahí un un melanoma que fue estirpado y miren como quedó la pupila la pupila tuvo que estirparse la parte sana del iris para quedar totalmente limpio entonces el inferior también se le estirpó y quedó con un defecto del iris vamos a ver el siguiente a ver si tenemos un esquema por aquí que podamos mostrar con más claridad este es el melanoma fíjense como ese tumor es un el melanoma es el melanocito el que produce la melanina que hay es muy abundante dentro del ojo en la retina y en la coroides y eso puede producir un una tumoración así estando el paciente viendo 20-20 con un ojo aparentemente sano que no se ve ninguna alteración si nosotros detectamos ante el examen por eso lo que decía Félix aunque no se sienta nada aunque no se vea nada tiene que irse a chequear porque porque el primo mío que tenía ese ese tumor que murió precisamente de metástasis por ese él fue a mi consulta porque tenía veía una sombra y la sombra era el levantamiento de la retina que produce el tumor pero estaba viendo 20-20 llegó ajá si él veía una sombra lateral porque era lateral que estaba el tumor entonces cuando lo vi lo mandé a un especialista de retina que me confirmó eso es un tumor es un tumor maligno y hay que sacarle el ojo urgente pero él ante yo estoy viendo bien uno llegar a un médico y decirle vas a perder un ojo eso es terrible hay que sacarte el ojo hay que sacarte el ojo tiene que ser un impacto un impacto grande llegué caminando viendo los dos ojos saludo doctor cabral es como te aborre yo te voy a decir que te voy a sacar un ojo yo te voy a decir te tengo que sacar ese ojo para que tú te salves ya la cosa cambia porque tú le dices le vas a sacar un ojo a una gente y yo le tengo una pregunta al doctor entonces yo estoy mirando en muchas ocasiones que ya el sinónimo de 20-20 en la vista no es un sinónimo de que usted esté sano de un ojo exactamente tú tienes mucha razón doctor ya hay que hacer otro tipo de profundización ya es que yo tengo la vista 20-20 no no debe ir al oftalmólogo si exacto va a una óptica y le dicen no pero usted está viendo bien entonces no tiene problema exacto porque van a un técnico otra pregunta doctor se recomendaría porque dentro de las cosas que yo trabajo en la gestión no veo mucha cobertura en lo que es la oftalmología porque tiene un nivel y es difícil de encontrar oftalmólogo pero es algo del primer nivel de atención o sea la vista debe ser revisada con qué frecuencia una vez al año o dos veces que usted recomendaría va a depender si es una persona normal debe de ser una revisión anual anual estándar no tienes nada feliz se va para tu casa verdad pero si tiene un paciente que tiene glaucoma por ejemplo ya eso depende de cómo se haya controlado la presión intraocular yo puedo citar un paciente cada tres meses y una presión no muy bien controlada como puede ser cada seis meses pero no más de seis meses exacto entre tres y seis meses entre tres y seis meses y a veces hasta mensual presumo aprovecho la presencia doctor para una reflexión presumo que a los árbitros de béisbol deben hacerle todos los años un chequeo porque lo único que uno puede tener un árbitro grande es mi opinión principalmente Edel aquel árbitro de Hong que le cantó una bola siendo estrella Darby esa noche tú lo viste y después vino el botalmólogo ese necesita un botalmólogo pero también lo que dice el doctor Cabral o sea es la medicina ocupacional que es un segmento que no ha crecido como debe de crecer en la República Dominicana exacto porque tú llegas y tú te hagas un sindicato de transporte y tú tienes un tipo que no ve exacto pues sucede que no ve el tipo cree que él ve pero él no ve entonces vienen los accidentes vienen los problemas porque el tipo no ve a cierta distancia él ha seguido viviendo operando pero en realidad no está apto para conducir exacto que tienen que ser evaluaciones obligatorias en ciertas áreas de trabajo la visual porque tú estás llegando la vida de él y la vida de los demás en niños principalmente en la edad preescolar cuatro o cinco años debe de ser obligatoria antes de entrar a la escuela que precisamente ahora tenemos en este mes nosotros un experticio a nivel de todos los colegios y escuelas públicas del sector de Cristo Rey o sea estamos en el el instituto contra la ceguera haciendo la una labor de detección temprana en las escuelas ya que el ministerio de educación no tiene un programa para revisión nosotros vamos a hacer esto gratuito pero vamos a imprimir unas cartillas de lectura que hacemos los exámenes para dejárselo a los profesores y entrenarlo a ellos de cómo medir la agudeza visual para que ellos mismos puedan cuando vean sospechen y se lo hagan de manera rutinaria a los pacientes a los estudiantes ¿verdad? pero vamos a hacer una campaña con llevando yéndolo a buscar en un minibus que tenemos llevándolo a la institución y haciéndole el screening visual lo que sucede es que eso que ustedes están haciendo eso debe ser replicado a nivel nacional o sea eso ustedes lo están haciendo de una manera altruista o ayudando esa comunidad se salva por ahí pero educación que tiene un 4% que no lo tiene salud debería implementar el programa en lo cual lo fortalezcan ustedes porque es que por eso que nosotros por eso que este programa o sea ustedes lo están haciendo bien pero ellos deben mirar eso debe de ser estatal es un programa estatal nosotros decimos que en veces que el ministerio de educación o en adición a lo que hacen con los consultorios dentales la visión sin eso tú no puedes y menos estudiante un muchacho con rendimiento que está sentado en la quinta fila en un aula de 20 estudiantes que no pueda ver la pizarra o sea eso lo afecta a ellos directamente entonces cuando yo digo que dos de las instituciones que deben ir de la mano totalmente son educación y salud porque porque usted está de mal educado pierde la salud y deja de y deja de tener más salud porque no está bien informado así es ¿me entiendes? no entiendo porque o sea deben haber reuniones en esos ministerios y hacer política como esa que ustedes están diciendo y dar un apoyo porque por ejemplo ya ustedes lo buscan y lo evalúan pero si ellos tuvieran ya cartillas si tuvieran un entrenamiento constante de los profesores los resultados fueran mejores claro pero que no hay que tener oftalmólogos para mandarlos para mandarlos a los a las escuelas públicas son técnicos oftalmicos son gente que se pueden entrenar en poco tiempo y nosotros podemos replicarlo a nivel nacional y eso no tiene un costo alto porque un técnico oftalmico no va a tener un salario de lujo como un médico ¿verdad? entonces se le da trabajo a muchos jóvenes es una fuente de trabajo es una fuente de salud y es un primer nivel de atención es un primer nivel de atención así es eso es interesante porque no es solo a veces yo los médicos por ejemplo en el caso suyo que son altruistas o se enfocan solamente en el aspecto biologista o sea en la salud usted opera la catarata opera esto opera aquello pero deben tener otro tipo de reconocimiento que es lo que usted impacta con eso que usted hace para la sociedad inclusive el factor económico porque cuando un padre de familia pierde la visión siendo preventivo usted está condenando a una familia que se muera de hambre así es si yo quiero terminar ya casi pues estamos terminando ¿verdad? tenemos tiempo ya con la última imagen que tú pusiste para dar una reflexión que es que aunque usted esté viendo 20-20 y no tenga ningún síntoma tiene que chequearse porque usted puede tener un tumor como este maligno se llama melanoma que es altamente invasivo y mientras más temprano lo detecte mucho más mucho más segura es la supervivencia porque este tumor se se da metástasis al pulmón a los huesos o sea a todo el organismo o sea que tiene que chequearse al cerebro se va directo me imagino yo hace metástasis directa al cerebro al cerebro también sí correcto ya eso porque recuerden no oye sí hay que darle hay que darle un recordatorio que el melanoma señores es un tumor tamalino que en clínica médica que cuando te sale en la palma de la mano o en la palma del pie hay que tirparlo el pie oye en la mano es terrible ahora imagínate en el ojo no quiero no quiero imaginármelo o sea técnicamente tú le preguntas a un médico mira ese tiene un melanoma ese lunar en la mano hay que ver si es un melanoma hay que tirparlo inmediatamente tú le preguntas en el matólogo imagínate eso en el ojo el viernes pasado aquí entrevistamos a Julio César Invert usted estaba doctor no yo estaba de viaje y Julio César Invert dijo que él fue quien le sugirió a la familia de Uriah el lanzador de los Doyers de origen mexicano 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 que se le podía corregir un problema en el ojo anoche viéndolo en una entrevista en un close up me di cuenta que él tiene un problema mírelo ahí si pero si el ojo izquierdo ajá en el párpado era un problema del párpado era una enfermedad del párpado porque él con 13 años lo evaluó él tenía 13 años el muchachito tenía 13 años cuando él como escado lo vio se acercó a la familia y le dijo que ese problema se resolvía se habló con el dueño del equipo de de los Diablos Rojos de México es un equipo de la familia Mansur y él le dijo tú estás seguro para yo meter esos cuartos en ese muchacho le dijo el dueño le dijo sí él tiene buen brazo lo que pasa es que tiene problemas en los ojos el párpado en el párpado es una tosis es una tosis palpebrana es un problema estético básicamente es más básico estético eso es el doctor con una mano más rata para que lo sepa bueno gracias doctor esperamos recibirle el próximo jueves aquí y seguir informando y dando a conocer aspectos importantes de la visión gracias por su colaboración gracias por su ayuda gracias por las informaciones que nos suple hacemos una paradita y en breve regresamos aquí está el doctor Marino Félix hoy es bueno estamos rodeados de doctores porque también está el doctor Porfirio Cabral ya pasó por aquí el doctor Tomás Tomás Vargas y Félix y yo que somos bachilleres entre doctores el doctor antes de que el doctor entre para que vea cómo cambian las cosas en República Dominicana hace dos semanas tres semanas nosotros le preguntamos al doctor Marino Félix sobre el cambio de medida de coerción que hizo un juez al señor Alexis Medina y lo que aún nos sorprendió no fue el cambio porque ya de hecho el Alexis Medina tenía veinte meses preso o sea con medida de coerción y no fue que le dieron la libertad pura y simple simplemente le cambiaron las medidas de coerción pero lo que aún no le sorprendió fue la reacción del magistrado Camacho y de la magistrada Jenny Berenice con motivo de esa libertad sin embargo esto es una cosita que yo tengo guardada yo no he visto la reacción del magistrado Camacho ni de la magistrada Jenny Berenice con el cambio de la medida de coerción de Mickey y de la Vega el que ha acusado el que le prestó el helicóptero al presidente ellos no no dijeron nada en los periódicos no acusaron a los jueces de nada en esa medida esa variación de esa medida de coerción bueno pero tenían que protestar si protestaron por el cambio de medida de coerción de uno tenían que protestar por el cambio de medida de coerción de otro entiendo yo bueno lo que pasa es que buenas tardes a estos distinguidos amigos de la paradita de las 12 en la sesión jurídicamente hablando bueno no tomando tu comentario Félix lo que pasa que ellos no son que llevan ese caso de la Vega sin embargo de circunvencia sin embargo el de aquí si ellos lo llevan el de aquí no el de allá si a pesar del principio de indivisibilidad de funciones del ministerio público esos son otros fiscales que instruyen y persiguen ese caso digo yo por decir algo Marino una pregunta como está dividido entonces la cosa de los fiscales está dividido como tiene salud pública por región o es por región que tenga si la fiscalea y el orden judicial está dividido en la república dominicana por departamentos judiciales y por distritos judiciales y una suprema corte de justicia que es nacional ok después cada departamento judicial tiene una demarcación ok hay con el último departamento judicial que se creó que fue el de la provincia de Santo Domingo hay 10 departamentos judiciales en el país esos departamentos judiciales están subdivididos en distritos judiciales entonces hay por ejemplo el departamento judicial de la vega por ponerte un ejemplo que es el caso que acaba de mencionar Feli tiene varios distritos judiciales que están conformados por la provincia de San Francisco de Macorís la provincia de la vega nivel de distrito judicial también otra provincia que pertenece a ese departamento judicial María Trinidad Sánchez la de Bonao la provincia de Bonao también pertenecen a ese departamento judicial de la vega ¿qué cosa provoca el que por segunda vez se haya aplazado la medida de coerción al conductor del autobús del accidente con los turistas en Bávaro? bueno lo que está provocando eso es un retardo eso es un accidente de tránsito y la ley de tránsito es clara la anterior y la actual y el procedimiento aunque se monte en el proceso penal a los conductores por accidente y eso es un accidente lamentablemente perdieron la muerte cuatro personas por demás extranjeros pero en todo accidente la garantía económica fianza como más la conoce como más lo conoce la población es obligatoria un accidente de un patanista tú has escuchado alguno que se lleva qué sé yo cuánto personas que estaban estacionados pero es un accidente ah que si tiene todos sus documentos y si estaba según dicen bajo algún efecto sustancia de alcohol que se le explotó una goma que es como quiere es un accidente y los accidentes de tránsito la medida de coerción son los famosos tres golpes impedimento de salida garantía económica y presentación periódica ahí no puede haber otra medida de coerción por más que se quiera o la gente intente además nadie va a querer tener un accidente de esa naturaleza hay un elemento y es el que se ha establecido no sé con qué rigor se ha establecido lo del consumo de cocaína conduciendo bajo el efecto del consumo de cocaína bueno ahí se puede complicar un poco pero eso yo no sé si hay una prueba que se le ha hecho los que lo dicen tienen que demostrarlo por ejemplo bajo los efectos del alcohol hay una cantidad o efecto unos gramos que es como 0.083 que te da que tú estabas consumiendo alcohol te voy a poner un ejemplo para que tú veas la magnitud de eso yo participé en una oportunidad en un caso de extradición de un dominicano que había atropellado en Kansas City a una mujer embarazada de gemelos que tenía casi los nueve meses que puntería casi los nueve meses ya estaba prácticamente el dominicano de la vega por cierto se sustrajo se asustó y se sustrajo y tenía como 14 años en el país como 14 años después de las redes sociales los gringos lo vieron en un facebook en una cosa en una fiesta ay pero míralo ahí donde está mira el hombre en la vega por tarde fresco y fijaos bien lo solicitaron en extradición lo arrestaron buscó de nuestros servicios y nosotros planteamos que ese accidente en el que perdió la vida esa señora y que las autoridades norteamericanas lo daban como un triple asesinato le van a coordenar ya porque hay un tipo de violación y al ser arrestado estaba conduciendo bajo los efectos de alcohol por el la medida que le hicieron de alcoholimia que pasaba de ese gramo grave ya grave muy grave y el el difunto magistrado Julio Ibarra Ríos que conocía la perfección la ley de tránsito fue uno de sus propulsores y de los que más ejerció en su momento y entonces el magistrado de la Suprema Corte de Justicia y ya su voz estaba afectada se tenía que poner la mano ahí para poder hablar con un aparatito que tenía el magistrado cuando escuchó nuestros planteamientos antes de que nosotros termináramos se puso la mano ahí y dijo como quiera que se disfrace es un accidente de tránsito en la República Dominicana como quiera que se disfrace como quiera que se presente o sea como quiera que se presente es un accidente de tránsito y pueden haber de acuerdo a la nueva ley pero lo que te digo para los efectos de la prisión preventiva no puede ser otra que las tres y no puede haber leyes especiales no puede variar la ley por querer satisfacer por un hecho por un hecho no no eso es importante que la gente lo tenga presente y que lo entienda porque a veces la gente se pronuncia y emite opiniones vamos hay patanas que han matado más de cuatro en este país accidente que se han llevado un paquete de gente una muchacha los otros días sin licencia eso yo no entiendo por qué la población que ya debe tener algún nivel de conciencia o alguna gente por hacerse los graciosos o los agradecidos digo yo ponen esos temas fíjense el general Torres Robiu todavía está en prisión todavía está en prisión la segunda sala de la corte de apelaciones del distrito nacional le negó le rechazó la solicitud de variación de su medida de coerción se recordará que el general Torres Robiu está en la segunda parte del caso Coral del denominado caso 5G Coral 5G que lo encabeza en su primera fase el general Cáceres ¿verdad? que también ya cumplió Robiu no tiene los 18 meses Robiu porque él fue como 6 8 meses después tiene 15 tiene 15 o 18 15 yo estaba variando pidiendo la revisión entonces dijo unos abogados no sé qué van a hacer cuando cumpla los 18 bueno si le toca al mismo juez si le toca al mismo juez que conoció la de Alexis Medina que es un juez que nosotros defendimos aquí su probidad tengo una oportunidad y hasta tanto nos demuestren lo contrario la seguiremos defendiendo y su independencia porque si hablamos de un ministerio público independiente y yo creo que lo es no porque la titular sea independiente necesariamente porque nadie es independiente alguien tiene una dependencia aunque sea cristiana aunque sea que pertenece a izquierda aunque sea que pertenece a derecha todos recordaremos a Guillermo Moreno cuando llegó a ser fiscal del distrito era independiente pero andaba persiguiendo todas las actuaciones de los 12 años ¿verdad? mucha gente también y mucha gente entonces lo que es obligatoriamente independiente es el poder judicial del cual el ministerio público no forma parte es un brazo que actúa en el poder judicial como un tercero igual que las otras partes en el proceso entonces lo que si es independiente inclusive hay un poder del estado dedicado a eso son los jueces separación de funciones independencia y ¿sí? le iba a decir doctor que mucha gente entiende que una medida de coerción es una sentencia y que cuando hay una variación es porque lo están liberando de una sentencia no no acaba el público como muy corriente sale acabado sale acabado creyendo como que ¿sabes lo que es? lo que es lo que es que se robó 5 mil millones y míralo en la calle como se llama es que yo creo yo digo a la gente no sería mejor que aprobamos la pena sumaria de muerte o la condena sin juicio previo que es una garantía yo si estoy hasta que le toque a ellos yo si estoy escuchando que lo que también ha habido un en la comunicación una distorsión en nombrar las cosas los términos por ejemplo el término independiente como tú lo estabas explicando ahora o sea está mal llamado decir independiente está mal llamado de decir tal vez no una asociación política o algo así porque el término independiente es otra cosa como tú te explicamos claro es que es lo mismo que la coerción le dicen coerción y la población entiende que la coerción es una libertad o meterte preso en los barrios dice le echaron tres meses le echaron tres meses exacto a los tres meses él sabe es ahí que está cuando una persona está condicional sale a los dos años y medio de la condena de cinco y dice le contaron los días y la noche no se decía así siempre oye es que le cuentan los días y la noche y yo hasta que no estudié derecho yo creía que era así sí sí hasta que yo no estudié derecho yo creía de verdad que era así le contaban el día y la noche porque uno escuchaba a los mayores decir eso y es un tema de la libertad condicional lo que yo creía era que lo dieran a peso que eso yo lo diera con los muchachos y que cada día contaba con un peso no inclusive la multa la multa decían que le ponían un peso por cada día dejado de cumplir cuando por ejemplo el individuo era liberado y le ponen una multa por cierto esas multas no las paga nadie las multas que se ponen en los casos de violación a la ley de droga que a los presos son condenados a cinco años y una multa de cincuenta mil o cien mil pesos no sé si el ministerio público está haciendo gestión para cobrarla pero si ya el juez de ejecución de la pena antes de liberarlo y ordenar su puesta en libertad hay que llevarle el recibo de pago de la multa doctor a mí me llamó la atención porque yo pensaba que eso como que se había consumado y fue el aplazamiento de la audiencia a los policías de Vía Altagracia responsable de la muerte de aquella pareja de evangélicos si esa fue aplazada y es en la instrucción es un proceso que va muy lento ahora aún están en la en la instrucción y fue aplazada para para hoy para el miércoles 11 miércoles 11 hoy a jueves 13 ayer fue si entonces se está conociendo ustedes saben que fue una patrulla que estuvo ahí de policías en circunstancia no sé si la acusación la ha podido esclarecer o esclarecer verdad si se ha sabido el móvil un alto al pare es lo que alega los policías o las defensas de los policías envueltos que si uno dio la orden que otro no la dio ese es el caso de los esposos evangélicos muertos porque no podemos decir asesinados porque siempre hay una diferencia entre homicidio voluntario y asesinato y lo explicamos siempre en este programa y lo decimos una vez más el homicidio voluntario es aquella persona que voluntariamente mata a otro sale a hacer a cometer un no que voluntariamente mata a otro el asesinato es cuando la persona sale a matar a otro hay acechanza le bolsilla premeditación pero claro el homicidio voluntario tuvimos un caso el caso del general que mató al muchacho ahí en la Núñez a Duncan el anunciador de que trabajaba en el escogido anunciando eso es un homicidio voluntario que se parece un poco al tema de legítima defensa entonces ese caso de la pareja de evangélicos que venían verdad creo de Villa Altagracia para acá después de haber predicado aún pernota está en el juzgado de la instrucción de Villa Altagracia conociéndose que no se sabe cuál será la decisión o de auto de apertura a juicio o de no alugar para algunos o para todos de los implicados nosotros comenzamos el programa hoy hablando sobre el éxito que había conseguido el Ministerio Público con la condena de 30 años al panadero el panadero que es un personaje que yo no no encuentro una palabra para calificarlo que es que secuestró violó sexualmente una niña de 9 años luego la violó la asesinó y posteriormente lanzó al mar caribe mira ese caso nos da la oportunidad de explicar muchas cosas respecto al mismo en términos procesales y en términos de derecho sustancial es decir la forma de instruir un proceso de la prueba esencial que se por la que se produjo esa condena que fue la declaración del propio imputado de apellido Starley Francisco Santos que lo fundamental para su condena fue su declaración vamos explicamos esa primera parte inicialmente la fiscalía y ahí hubo un gran trabajo y felicitamos al magistrado nuestro amigo Guzmán Milcia Guzmán me matará si ve que yo estaba dudando de su nombre exacto el problema es otro doctor entonces estamos estamos saturados de esa vida mía lo que pasa que tú sabes a veces cuando uno tiene mucho tiempo que no menciona un nombre medio se le va pero mi saludo y felicitaciones al queridísimo amigo Milcia Guzmán Leonardo va a optar por otra por otro mandato va a optar creo que la evaluación sí, sí tocan dos mandatos consecutivos que es otro tema entonces fíjate no sabemos ¿verdad? si es interrogatorio y debió ser así en donde se obtuvo la confesión de Starling Francisco Santos alias el panadero cumplió con los requisitos de forma que exige la ley ¿cuáles son? que esa confesión él debe estar acompañado de un abogado para que sea válida y poder usarse en el juicio él puede decirle a los policías como dijo inicialmente en una confesión cómo habían sucedido las cosas y si no hay un abogado presente asistiendo cuando él dice eso eso no tiene validez en un tribunal ojo y abro un paréntesis cuando cuando él se lo dice a policías esos policías entonces o las personas presentes pueden actuar en función de testigos referenciales ok es decir él me dijo cuando llegó sin ningún tipo de coacción esto 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 y esto y cómo habían ocurrido los hechos y me lo dijo entonces el fiscal usa a ese policía o a esos policías los usa de testigos esos testimonios los policías van al juicio y dicen si él llegó preso llegó allá y dijo que cometió el hecho de esta de esta y de esta manera ¿verdad? se dice y lo que dice recoge la prensa no conozco la sentencia es que él confesó probablemente la confesión haya sido así porque él fue asistido por un defensor público y no creo que un defensor público le haya permitido dar unas declaraciones como las que se recogen en la sentencia de manera que me parece que esas declaraciones fueron recogidas por testigos referenciales que fueron los que lo apresaron y él le manifestó la forma en que lo hizo y si hay más de uno generalmente es una declaración creíble que se comprueba con otros hechos y entonces se puede dar la sentencia ¿cuáles son serían esos otros hechos? que no ha aparecido el cuerpo de la niña sin vida la niña no ha llamado jamás a sus padres y entonces se convierte en un hecho cierto probado por pruebas referenciales o pruebas indiciarias de que la niña salió que entró se vio entrar a la casa del panadero no se vio salir más en los videos eso se llama indicios en los indicios usted tiene un hecho cierto y tienes unos hechos vinculantes y otros hechos probados que le dan al tribunal para poder condenarlo además de esos testimonios que sigo creyendo que fueron referenciales porque no creo que después que él fue arrestado presentado a la justicia él dijo que él no lo había cometido evidentemente tenía un asesor una asesoría de un abogado que conoce del proceso me parece que de un defensor público otra cosa importantísima y que debe llamar la atención a la sociedad en casos de esta naturaleza lo que se dijo verdad lo que se dijo como móvil y en la forma en que él mata a la niña como él lo explicó está recogido en los periódicos de la república dominicana que la niña entró que iba varias veces a su casa que se la sentaba constantemente en la pierna que la tocaba que la tocaba que ese día pasó de la raya que le quitó el panticito que empezó a manosearla que después la niña dijo que lo iba a denunciar lo iba a denunciar con sus padres y que es cuando él decide estrangularla luego ponerle en el saco su hijo estaba acostado en la cama el hijo de Francisco estaba acostado en la cama que él lo arropó simuló que la niña estaba ahí con una salmoada o sea todas esas cosas aparentemente él la dijo en presencia de policías que luego se las refirieron en el tribunal porque creo que creo y si estoy equivocado alguno de los amigos que conocen a profundidad el caso me corrigan que él hizo uso de su derecho constitucional del derecho a guardar silencio en el tribunal sobre todo y casi me atrevo a afirmarlo si estaba asistido por un defensor público que creo que así era o sea cuál es la reflexión la niña oiga lo que iba a la casa del panadero Félix a que le prestara el teléfono a que la dejara ver video al teléfono él la fue digamos acostumbrando algunos halagos el celular quizá le daba él la fue alimentando la fue alimentando echando alimentos sí entonces al final sí con la confianza que tomó por esos hechos pero a lo mejor no era tal vez no lo ponció tanto así sino que se dio el momento se dio el momento esta niña viene aquí siempre está aquí ya está grandecita tiene nueve nueve años viene le doy mi celular ah que le iba a comprar un celular él lo prometió también le prometió según las declaraciones que se recogen cuál es el aspecto social que fíjense lo que hemos hablado siempre de estos medios de comunicación y yo digo y yo digo a toda responsabilidad yo creo y estoy muy convencido que esa tecnología se avanzó demasiado muy rápido y que en países como el nuestro habían que dar unos cursos antes de permitirle el uso de teléfono y se ha perdido y se ha perdido el control y se ha perdido el control totalmente entonces una ansiedad ahora por ejemplo en las tablas que dan que dan los niños le dan a los niños para ir a la escuela ahora en este ministerio y por motivo de la pandemia que se le dieron esas tablas yo digo yo digo repito a pesar de la desventaja que pueden tener esos niños que hay que buscar un mecanismo de control con esa tabla tú llegas a cualquier casa a cualquier hogar de la república dominicana y esos niños con esa tabla ahí 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 y es la tabla de la escuela eso debe programarse que termine el año escolar que eso no funcione algo Marino 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 ya hay ya hay la tabla de su hija escúcheme ya hay descripción de que es aditivo no no ya está ya está adicción a la pantalla el difunto es de job cuando le preguntan no los hijos míos tienen prohibido usar electrodomésticos en mi casa porque él sabe es aditivo ya hay patología de crítica bueno entonces pero lo más importante es que ojalá que haya sido emitida la sentencia bien aunque con ese prisma conflictivo de la descripción de la muerte o y desaparición de la niña era complicado sobre todo y para antes de ir no Eder sobre todo por aquella máxima que sin cuerpo no hay delito hacemos una paradita al regreso continuamos tocando otros temas de interés jurídico para todos ustedes bueno continuamos conversando con el doctor con el doctor Marino Félix jurídicamente hablando temas de interés para todos ustedes la según la se aprobó en segunda lectura el asunto que tiene que ver con el teletrabajo importantísimo en el senado en el senado de la república antes de contestarte eso quiero terminar que había un tema en cuestión en el caso de la desaparición que ya se terminó del asesinato de la niña Scarle donde condenaron a José Francisco a Stalin Francisco Santos alias el panadero a 30 años de prisión que había un tema ahí por resolver para la investigación de la fiscalía y por eso felicitamos a Milciades y a sus fiscales que actuaron en el caso de que el cuerpo de la niña aún no aparece y hay una vieja máxima jurídica que dice que sin cuerpo no hay delito o sea sin cuerpo sin el muerto no hay homicidio ni asesinato y ya explicamos hace unos minutos la diferencia entre homicidio y asesinato entonces a pesar de la el principio de libertad probatoria que se admite en el código procesal penal y que se trae como la obligación de motivar las sentencias y que las pruebas indiciarias perfectamente con ellas se puede condenar a una persona y que hay varias sentencias a nivel internacional ya respecto a ese tema de que sin cuerpo aún con las pruebas indiciarias se puede condenar era un tema que la fiscalía en la investigación lo pudo resolver y por eso tal vez fue más fácil condenar al panadero esa ley aprobada en dos lecturas consecutivas ojalá que ese proyecto de ley se le dé rápido y tiene una serie de condiciones para que los trabajadores dominicanos ejerzan en el teletrabajo es una modalidad que va a ser contratada de mutuo consentimiento entre el empleador y el trabajador mira tú quieres el tipo de trabajo los tipos de trabajo que se pueden realizar desde la casa todos sabremos entonces que serán aquellos trabajos que tengan que ver con tecnología ¿verdad? fíjate que nosotros que trabajamos en una telefónica hace muchos años estábamos adelantados a los tiempos trabajábamos y muchos excompañeros de trabajo mío que todavía permanecen ahí trabajan desde su casa la mayoría de las cosas y esa eso es gracia tenemos que decirlo que no hay nada tan malo tan malo que no tenga nada bueno eso es gracia a la pandemia al COVID-19 hay bancos que se han dado cuenta que que el personal gran parte del personal incluyendo gerentes de cuenta oficiales de cuenta hacen su trabajo telefónicamente correcto y le envían si es un cheque ellos lo reciben por mira por ejemplo yo conozco perdón doctor yo conozco la gerente de un banco en el área de mercadeo que tiene años viviendo fuera del país yo te voy a sacar de banco yo conocí una que trabajando en el de Escocia van de Canadá durante la pandemia que hizo vino a la República Dominicana compró una casa en Punta Cana una casa pequeña y desde ahí trabajó hasta el otro día pero para sacarlo pero para sacarlo pero para sacarlo que voy a hacer yo en ese frente ella me vino a averiguar tengo velocidad en mi internet no tengo presencia en el banco no la tengo pero para sacarlo para sacarlo ustedes de los bancos el personal de imágenes los imaginólogos trabajan en los hospitales desde su casa también porque ellos interpretan la imagen es un personal fuera de los bancos que trabaja perfectamente trabajan fuera de los bancos sí 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 ha sido ha sido y la tecnología va a ayudar mucho y ha ayudado muchísimo pero en el plano judicial en el plano judicial se conocieron muchísimos procesos en pandemia de manera virtual lamentablemente había una resolución que disponía que las partes tenían que estar de acuerdo ambas ¿verdad? para poder realizar los procesos en materia penal de manera virtual pero que eso es una gran ventaja hay un proyecto de ley ya revisado que también está en el Congreso que vendría a coayuvar con esa ley de teletrabajo porque señores oigan esto oye esto Félix tú tienes una audiencia civil en Montecristo una audiencia civil la segunda audiencia civil o la primera tiene o que conseguir un abogado en Montecristo y que te suba pero si el cliente te dice no doctor yo lo contraté a usted usted tiene que ir usted tiene que agarrar para Montecristo o para Barahona o para Dajabón tal vez hasta un día antes si no puede manejar con esa presión del día y esa cosa vas allá si va del día antes ya vamos estamos hablando de 24 horas llega a las 9 estás en el tribunal tu audiencia es la número 15 usted sube a estrado doctor a una comunicación de documentos 5 minutos 3 minutos usted terminó una comunicación recíproca de documentos se fija para tal fecha y usted vuelve para la capilla no 3 minutos eso señores eso eso es un bullying es un bullying esos casos parecería que es un bullying es un bullying parecería esos casos civiles señores y yo no sé por qué muchos colegas se oponen de manera tan tajante a que las audiencias sean virtuales usted va en su carro hasta usted se para en una esquina y con una sombrita y usted conoce su audiencia virtual usted se pone su toca uno ya estaba acostumbrándose a andar con la toca ahí que tengo una audiencia ahorita tiene que ponérsela aún siendo virtual tiene que cumplir con toda la formalidad con tus cosas te ponen todo que se graban se grababan se graban las audiencias para que vean que se les dio cumplimiento a esa formalidad entonces el teletrabajo que se conozca eso rápido también tiene una serie de condiciones si en algunos días dice el proyecto de ley tiene que el empleado ir a la oficina habrá de ir igual que un contrato normal de trabajo señores eso ha permitido yo tengo unos amigos que trabajan desde su casa que están en New York porque su esposa vive allá o su esposo y están allá están trabajando desde allá y entienden y se entiende es más eso hasta reduce los tapones pero ahí iba le diste al clavo al clavo en la cabeza eso Intran debería promover eso Feli eso acuérdate que en la pandemia en la pandemia por ejemplo yo vivo en Gasco yo me ponía de tarde a ver ya arreglaron pero todavía falta todavía todavía falta pero yo me ponía a escuchar y ver el cántico de los pájaros en la pandemia y los pájaros volvieron y estaba toda una cosa increíble exacto no verdad el mundo se limpió pero claro que se limpió se regeneró y surgieron estas cosas novedosas entonces que ese proyecto de ley y que el proyecto de ley que oye oye que cosa quien lo impugna la resolución para que se quite la manera virtual es precisamente el presidente del colegio de abogados pero mi amigo mi amigo mi amigo mi amigo y hermanos son un porque porque y hay que decirlo muchos colegas abogados todavía a 24 años digo yo de la modernidad que todo el mundo porta un aparatico en la mano todavía pero tú lo ves chateando a los abogados el día entero entonces no pueden conocer una audiencia virtual dime todavía todavía hay un grupo de colegas que son resistentes a eso por las causas que ellos entiendan pero lamentablemente ese avance no debe ser privado usted sabe usted dice que para Higüeya conoce una audiencia civil ahora en los casos penales que hay instrucción que hay interrogatorio que hay testigos que hay peritos bueno en donde el abogado tiene que hacer su ejercicio de litigio más profundo pero también algunos de ellos nosotros lo conocimos yo conocí un caso que no se hubiera podido conocer si no hubiera sido así la creyente víctima está en Londres y vino a la primera audiencia después se fue ¿cómo iba esa señora a poder costear los viajes a reenvío dígame entonces eso del teletrabajo ojalá que el senado le dé rápido lo envíe pronto a la cámara de diputados y que lo promulgue inmediatamente la vicepresidenta digo el porque ahora ella que hace todo no es la vicepresidenta que no ah ok el presidente ¿cuál es su equipo favorito actualmente? ¿a dónde? ¿el conguruita? ¿el conguruita? yo soy Houston desde César Cedeño este es más fuerte no me digan ni que que ahora no desde César Cedeño yo soy Houston y Cardenales de San Luis por un colega de Félix de Sena por Tomás Troncosa por Tomás Troncosa yo soy porque Tomás el escogidista no quería saber de Tomás bueno pero pero no porque al final y era el único escogidista en su familia si Tomás era el único escogidista en su familia y él empezó con el escogido creo y después estuvo con el escogido va a hacer un documental va a hacer un documental si lo presentó ayer mira a las 3.37 tendremos el enfrentamiento el mejor juego es el mejor juego vemos luego lo vamos a ver contra Luis Castillo a las 3 Framel contra Dominicano Framel Valdez contra Dominicano Framel Valdez dos pichones Framel Valdez van a salir los dos sin decisión pichones no pichotes no exacto pichones mira pero pero pienso yo se suspendió el de los yanquis a ustedes que son anda ustedes que son expertos en deportes yo creo que es la primera vez que hay como tanto piche el dominicano bueno al mismo tiempo al mismo tiempo bueno yo creo que es la primera vez que se enfrenta en un playoff dominicano lo que pasa es que tú te puedes pensar en la década de los 90 finales de los 90 principios del 2000 tú tenías en un momento piche bueno tú tenías a los dos hermanos Martín a Pedro y a Ramón atendía a Pedro Julio Astacio tenía en un momento al mismo José Lima que ganó 20 juegos si en una temporada tenía o sea en un momento en que tú decías Bartolo Colón también Bartolo Colón también Bartolo ese momento tenía José Mesa tenía poco pero hay más ahora 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 hay mucho hay más pero están todos lejos de aquellos si pero no pero tú tienes mira ese no se llama Alcántara y el Flames Valdés queda segundo o tercero y el Castillo es muy bueno claro y el que ganó de Filadelfia como que se llama también entonces no me di pero me ha sorprendido el relevista me ha sorprendido el de los Yankees que es el día de muchísimos palos aquí el año exacto es verdad una vez me lo explicó Román Colón un piche que trabajaba el escogido me dijo es que nosotros no hacemos las rutinas de allá aquí tú te vas para tu campo tú tiras hoy y te vas para el de la 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 concentra tú llevas una rutina supervisada el día entero aquí tú tiras hoy y sales para una discoteca y a jugar gallo al otro día y te vas por play es que ha encontrado con una realidad de peña el señor es todo justo es bueno osvaldo rodríguez un car en los en las transmisiones de las estrellas siempre estuvo y decía que que peña estaba listo para para señores nadie mencionó muchos errores todavía no pero nadie mencionó correa la gente pensó que que dio la misma cantidad de no para nada que va a optar salir del contrato de venezol lo que pasa es que él no le quiso hacer un descuento a Houston no falta algo Mariano está revisando la agenda yo quise que Mariano viniera aquí a explicarlo un día si hay una fórmula que nos permita decontar la cantidad de precios preventivos que hay en el país si existe un mecanismo factible te voy a traer te voy a traer voy a invitar no sé si va a poder venir a esta hora voy a invitar al magistrado Páez que es el más conocedor del tema de ejecución de la pena era juez fue el primer juez de ejecución de la pena aquí en el país y se mantiene muy actualizado lo voy a traer un día para que conversemos todos con el magistrado lo que pasa es que ahora está en una corte y no sé si a esta hora él podría venir pero mi idea con relación a esto es tú le dices o tú revisas todos los presos que le dicen ¿cuánto tiempo? por cárceles por cárceles yo tengo tres años ¿qué a usted va a acusar? un desrobo simple tú dices bueno se va a quedar le arrebate un celular en tu expediente que tú fuiste condenado a tres años tú estás condenado a pena cumplida no yo no lo acento bueno quédate que se te conozca si pero que aparezca cuando tú vas a buscar tu certificación de que tú fuiste condenado lo que pasa no lo que pasa es que va a depender el proceso que no haya sangre si no hay sangre esa es una porque no sobre todo no solo que no haya sangre si no hay víctima y si el caso de acción pública el ministerio público se siente presionado uno por los familiares y dos por la opinión pública dependiendo de lo que pase pero en los casos de droga si no es mucha droga si no es un caso que tiene que incluye que están metidos los Estados Unidos tráfico internacional y si no que son cantidades pequeñas no no y casos de distribución que está como distribuidor y como quiera te tocan 10 años una mulita las mulas generalmente no la el microtráfico si pero en esos casos el ministerio público generalmente oferta criterio de oportunidad y está bien pena cumplida cumple un año tres años cinco años y nosotros fuera entiende que no sea reincidente el individuo si es reincidente entonces ahí ya se la ponen un poco más difícil pero la magistrada Miriam Germán llegó a una oportunidad que visitó la cárcel de Higüey no Anamuya la cárcel que ahora es el CCR 17 de la procuraduría sino la cárcel de Higüey y de la ciudad de la ciudad que es una cárcel que se mantiene muy poblada en la que se practica y se realiza un negocio grandísimo ahí que se quemaron corchones una oportunidad y también allá en la otra en la en la nueva Anamuya esa o como en esa ella visitó y dijo que iba a implementar un plan piloto para el descongestionamiento de las cárceles en la República Dominicana bla 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 pero eso nadie le dio seguimiento y fue como una declaración no digo que sea oigan bien como yo digo fue como una declaración populista más de nuestras autoridades cuando ven una realidad latente pero que desde que se montan en su jipeta que llegan a su despacho como que se le olvida la cosa se le olvida la cosa porque se anunció y se anunció ese plan pero esa cárcel sigue igualita con cientos de presos donde caben tal vez 80 donde la cárcel tal vez para 80 tiene 500 600 presos durmiendo uno arriba de otro como quiera hace un levantamiento ahí donde fue un escándalo el año pasado en la zona de de la de la zona de Villamella que en un destacamento de la policía había ciento y pico de personas así es si hoy pasa el levantamiento da igual eso así mismo es eso fue un escándalo en su momento que había ciento y pico de personas en un simple destacamento y hoy si usted lo hace aquí está lleno de ruedas quiero explicarle algo a Eder rápidamente que me dijo fuera de allá nos fuimos debe explicar el tema de cuando un ladrón entra a una casa que me dijiste que lo trataste al inicio del programa que si se le puede perseguir a la persona y condenar si lo hiere o lo mata dentro de su vivienda primero va a depender la hora pero ya hay dos casos inclusive no porque si es con escala pues si tú dejas la puerta abierta y el ladrón se entra oye si tú dejas la puerta abierta y el ladrón se entra no hay escalamiento si es de noche es con escalamiento de noche con escalamiento ya es un agravante rompió una puerta una ventana y se metió es un agravante y la jurisprudencia dominicana ha juzgado recientemente que si se produce la herida o la muerte del individuo es legítima defensa inclusive hay un abogado muy conocido que fue favorecido con eso y el propio fiscal que mencionamos ahorita también un caso en la que mató a una persona no se le presentó acusación porque se consideró legítima defensa miren me envió una foto un amigo me envió una foto y señala el titulado de la foto el dominicano el único extranjero en su propia tierra hay gente de más edad son muy viejos son muy viejos son muy viejos son muy viejos no puede ser no 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 deja decirte esa es una clase de la clase de que son de los de los domingos si parece una clase de esa por la edad de la yo la vi la foto si pero pero como quiera truco de cámara truco de cámara para que tú le veas el rostro si pero si pero es que esas son clases de la clases especial para adultos de los domingos para adultos prepara exacto prepara eso es prepara seguro ajá coge ahí el próximo vuelve el doctor jurídicamente hablando a la paradita de las doce doctor gracias por por su por su conocimiento su orientación aclarando muchas cosas eso es importante a ti eres el que siempre está asustado hay un abogado si tiene tu abogado cerca bueno doctor Manuel Feli regresa el jueves espérenlo le dejamos con Narciso y sacón de tiro al blanco no se lo pierdan que siempre trae bomba el tipo que la paradita de las doce que huele esta paradita la paradita de las doce que huele esta paradita de las doce libera de las doce de las doce sea es un abogado la paradita que la paradita que huele no se lo pierden